Un amorazo, un amorazo, un amorazo, este próximo video por ahí, es un video 3x1, vamos aquí a empezar de nuevo por ahí con la escala de Fa Mayor, en sus tres formas, que es botoneado, terceras y sextas, ya las tengo hechas aquí en mi canal, pero tengo tres videos diferentes para hacer esto, aquí voy a hacer 3x1, en vez de hacer tres videos voy a hacer uno, y aquí me voy a enfocar lo que viene siendo para los acordeones de 34 botones, ya tengo este equivalente, pero para los que tienen acordeón de 31 botón, así que vamos a hacer esto para los que tienen 34 botones, vamos a trabajar lo que es la escala de Fa, en este acordeón lo que tengo aquí es una acordeón de dos tonos, el de acá arriba es de Fa y el de abajo es de Sol, así que no se vayan a confundir, aquí tengo este acordeón, vamos a hacer, vamos a trabajar lo que es la escala de Fa en sus tres formas, primero va a ser botoneado, luego terceras y sextas, botoneado, terceras y sextas, así que vamos a trabajar la escala en botoneado, en nota singular, las escalas se conforman de lo que viene siendo octavas, octavas de arriba, ese término de arriba del número 8, obviamente, vamos a trabajar lo que son 8 pisadas, 8 posiciones a la vez, que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esa es la primera octava, sigue una segunda octava, vamos abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigue una tercera octava que es incompleta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la posición número 7 no existe, y luego 8, vamos a hacer esto ahora despacio, así que pongan atención, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer en esta escala botoneada de Fa, va a ser hacia afuera, con excepción de la primera nota que va a ser hacia adentro, lo primero es para adentro, y lo demás lo hace para afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y finalmente 8, seguimos con la segunda octava que va para abajo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, para finalizar seguimos con una octava, la tercera octava que está acá abajo, que es incompleta, le falta la posición número 7, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no existe, y generalmente 8, esta es la escala de Fa, en la acordeón de Fa, botoneada, aprendasela así como la tenemos, y traten de utilizar los dedos, usen los dedos que estoy usando yo para que trabajen toda la mano, así como la trabajaron de arriba para abajo, ahora trabajenla de abajo para arriba, y así se la llevan hasta que vayan acostumbrándose a esta escala, y la trabajen más fácilmente, más y más cada día, bueno, ahora vamos a ir a lo que es, la misma escala de Fa, en la acordeón de Fa, pero en terceras, esta es la primera, esta sería, la escala de Fa en terceras, esta es la primera octava que vamos a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, vamos a trabajarlo despacito, 1 para adentro, 2 para afuera, 1 y 2 es la misma pesada, 1 es para adentro, 2 para afuera, 3, 4, 5, 6, 7, miren los dedos que estoy usando, y finalmente 8, esa es la primera octava, seguimos con una segunda octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, seguimos con una tercera octava que ya es incompleta, es 1, 2, 3, 4, y ya 5 no existe, ni 7, ni 8 tampoco, bueno, ahora seguimos, así como hicimos ya la escala botoneada, también trabajen así de abajo, trabajen despacito, se acaban agarrando después movilidad, movilidad para hacer movimientos más rápidos, para que comiencen a, pues sí, a trabajar sus dedos, ahora vamos a ir a lo que es la escala de Fa en sextas, la escala de Fa en sextas, en acordeón de Fa, tono de Fa, vamos a hacerlo como habíamos hecho ahorita, vamos a hacer la primera en tiempo normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es la primera octava, sigue una segunda octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la posición número 7 no existe, y luego 8, vamos a empezar con la primera octava, que es esta, 1, 2, 3 a un lado, 1, 2, 3, 4, abandito, 5, la posición número 6, nomás se resbala el dedo, 5, y luego 6, así, 7, y finalmente 8, continuamos con la escala, con la segunda octava, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la posición número 7 no existe, y finalmente 8, si uno está poniendo atención, 1, 2, 3, vas a mirar que está haciendo lo mismo, la configuración es la misma, más que acá es arriba, acá es abajo, más que es cuestión de poner atención, utilizar tu mente para que las cosas se te hagan más fáciles, obviamente no pongas atención exactamente a uno lo que está haciendo, obviamente pon atención, pero también salte del aprendizaje aquí, pon atención y tú comienza a desarrollar tu mente, y saca tus propias conclusiones para entender que la configuración que estamos haciendo es la misma, es una configuración repetitiva, a ver si me entienden, no amor, los dice, los dice bolas por ahí, pero este, espero que les ayude por ahí, esta es la escala de fa en sus tres formas, repito, es muy importante que se prendan las escalas en sus tres formas, aquí en la escala, en la corriente de fa, las cinco escalas principales van a ser fa, si bemol, mi bemol, la bemol y do mayor, esas son las cinco principales, obviamente faltan siete más, son 12 en total, cuando haya tiempo, yo poco a poquito estaré subiendo las otras siete, me estoy enfocando primero en las cinco, porque son las más completas, después de estas cinco, las demás también existen, las otras siete existen, pero son incompletas, y francamente no se utilizan, no se utilizan casi para nada, verdad, por lo menos no se han utilizado en grabaciones, pero de cualquier forma, si quieres ser un músico acordeonista completo, te recomiendo que te los aprendas, ok, tomando esto en cuenta por ahí, saludos a la raza que mira mis videos, dejen comentarios, suscríbanse, échale ganas al acordeón, y puro para adelante raza, saludos.